El día de hoy que se hizo la firma del convenio entre la Alcaldía y el Fondo Nacional del Ahorro. Bueno, ustedes lo pudieron ver, un balance muy positivo, la verdad es que muy contenta, muy agradecida con la comunidad que acudió masivamente a la firma del convenio entre el Fondo Nacional del Ahorro y la Administración Municipal. La verdad es que ese convenio simplemente ratifica la estrategia del Gobierno Nacional frente al tema del ahorro para vivienda y también para educación. Lo primero que les quiero decir es que vamos a estar este fin de semana aquí con la oficina móvil, que es muy importante, para que las personas que deseen y quieran ahorrar durante 12 meses seguidos puedan posterior a esto solicitar un crédito ya sea para vivienda o educación. Así que las puertas están abiertas, también montamos la oficina en la antigua fiscalía donde quedaba la oficina de medicina legal. Ahí vamos a tener un espacio, yo creo que a partir del próximo jueves, donde las personas de forma tranquila las podemos ir atendiendo mucho más, de forma más dinámica y que podamos tener un espacio para que los podamos entregar el formulario y puedan llenar la información. En el día de hoy estuvo presente el presidente del Fondo Nacional del Ahorro, el señor alcalde municipal y demás personalidades. Y obviamente se notó el apoyo de la gente de venir a este gran convenio. Lo que pasa es que el tema de la vivienda es totalmente sensible. Como ustedes pudieron observar, yo creo que el 90% primero eran mujeres. Entonces, ¿quiénes son las que queremos el hogar? ¿Quiénes son las que queremos constituir un patrimonio para nuestros hijos? No estoy diciendo que los hombres, pero las mujeres generalmente, masivamente participan en estos eventos donde quieren de cierta forma tener un proyecto de vida para ellos y su familia. La verdad es que muy contentos por ese lado porque las personas entendieron la dinámica de lo que es ahorrar, de lo que es importante para las personas que de cierta forma tienen un trabajo independiente, pero pueden dejar de gastar en una cosita que lo hacemos, como decía el presidente, en el collar, en la busita, bueno, en otras cosas que de pronto no se necesitan en 100% poder dejar ese potecito para poder tener un ahorro y poder solicitar inmediatamente un crédito de vivienda, que eso es lo que más nos interesa. ¿Cuál sería el tope mínimo a ahorrar por parte de las personas? Lo mínimo es 55 mil pesos mensuales durante 12 meses, no se pueden equivocar en el tema de la fecha, o sea, tiene que ser, si se comprometen en consignar los dos de cada mes, lo deben hacer ese día, si cae festivo o cae fiesta o sábado, pues deben hacerlo el día anterior, y la idea es que finalizando el ahorro les prestan 30 veces lo que habían ahorrado. ¿Un mensaje para la comunidad para mirar? No, pues el mensaje de agradecimiento primero de esta expectativa que teníamos frente a la posibilidad de que las personas quieran ahorrar, uno no se imagina que muchas personas tienen esa intención y que tienen la voluntad y eso es muy importante.